Baila por la misma ropa, ¿verdad? ¿Verdad? No tengo presupuesto para nada No, por favor, vamos Parecemos esas cosas Que nos patrocinaron ¡Hey! ¡Buena, buena! ¡Ahora sí! ¡La roliga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Quien he sumo! ¡Quien he sumo! ¡Quien he sumo! ¡Ey! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos, ánimo! ¡Sube! ¡Frente! ¡Sube! ¡Frente! ¡Seguimos! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Frente! ¡Ya acabé! ¡Frente! ¡Ven! ¡Ven. ¡Vuelta! 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 ¡Suña, espina! Cuántos veces. Oh, yeah. Hola, güera. ¿Ya estábamos? Seis veces. Seis veces. ¡Vamos! 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 Última. ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Acá sube. ¡Otra vez! ¡Cero! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Uno! ¡No mentiras! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Ántale! ¡Pero no te pierdas, hombre! ¡Eso era tú!